Miguel McAllister es ingeniero de sistemas uniandino de 31 años. Empezó a emprender desde los 18 y además de crear domicilios.com, es el CEO de Merqueo. Por cierto, está corriendo porque lo retamos a hacer un mercado para dos semanas con menos de 40 mil pesos. Tres libros que todo emprendedor debería leer. No, el de Elon Musk, la biografía para los emprendedores de Lean Startup. Y hay otro que a mí me encanta, que es también la biografía de Jack Ma. ¿Por qué emprender con amigos? No, porque yo creo que lo primero es crear un buen equipo. Una vez uno lo encuentra, pues uno se aferra mucho a ese equipo y trata de seguir con otros retos con ese mismo equipo. ¿Tú crees que hay una edad adecuada para emprender? No, cualquiera puede emprender a cualquier edad. Si uno realmente es emprendedor, uno debería emprender desde lo más joven que uno pueda. Simplemente porque a medida que pasa la vida, la vida se vuelve más difícil. ¿Algo que estemos haciendo bien en Colombia en emprendimiento y algo que estemos haciendo fatal en emprendimiento? Siento que el ecosistema colombiano de emprendimiento es muy bueno. Hay muchos nuevos emprendedores. Cada vez menos el emprendedor se ve como el vago que no tiene nada más que hacer. Y eso también sería un poquito la crítica. Lo malo es ser emprendedor en Colombia. En vez de ser como los héroes, los que están creando empleos, los que van a hacer las innovaciones, es el que no consiguió trabajo, el que no fue suficientemente bueno. ¿Qué debe hacer el nuevo presidente de Colombia en materia de emprendimiento? Bueno, muy importante incentivar la inversión, bajar los impuestos a inversionistas en emprendimiento. Mucha gente que tiene el dinero puede invertir en nuevas empresas con un beneficio tributario. ¿Por qué comida? Primero domicilio, después merqueo. ¿Hay algo con la comida allí? Me encanta la comida. De hecho, cada vez que me ponen a hacer una dieta me pongo de mal genio. Pero sí, soy un amante de la comida y creo que lo que hemos construido en ambas empresas es la posibilidad de darle opciones o más baratas o más diversas a la gente para que pueda comer o ahorrando o teniendo platos diferentes. No sé, pero sí hay un foco fuerte en la comida. Aquí entre nos, ¿hay que ser de los Andes para emprender? No, nada que ver. Yo creo que en los Andes hay gente muy arriesgada. Eso es lo que pasa. ¿Cómo empieza merqueo y en verdad los fundadores de esto se untaron de alimentos, cargaron las cajas? Para que se hagan una idea, cuando empezamos, pues esto no sabíamos absolutamente nada de esto. Era una bodega donde casi que todo estaba en el piso y simplemente recibíamos un pedido, recogíamos, poníamos y despachábamos. Como siempre en el emprendimiento, uno siempre empieza por un pedido o por un pequeño reto que se vuelve después cientos, miles, millones. Pero todo empieza por un primer paso.